En este registro de video quedó grabado el justo momento en el que un sujeto comete un robo a una pizzería en la avenida del ferrocarril y luego huye del lugar con su botín. De acuerdo con lo conocido por enlace noticias de fin de semana, el pillo actuó de forma rauda y del lugar logra llevarse dinero en efectivo y un celular. Vecinos del sitio Hurtado le dijeron a este informativo que es preocupante la inseguridad que a diario se vive con ese tipo de hechos delictivos porque los mismos son cada vez más frecuentes. Este video robo ya se encuentra en poder de las autoridades de quienes se supo ya tienen identificado plenamente al malhechor. Ahora solo falta su captura.